Bueno amigos, hoy domingo estamos en el Museo de la Díaz por Acobana que está celebrando la memoria de Celia Cruz y quién mejor que Homer Pardillo que fue su hijo favorito. Y este traje, muchas gracias. Oh por Dios, un honor. Y este traje, pero que es fantástico, es una réplica, me está diciendo que está en el Sistón y es su nimi. Este traje, bueno, se ha duplicado para esto mismo, para que la gente pueda interactuar, tomarse fotos. Es la única réplica que hay en todo el museo, todo el otro es original obviamente. Y este pues está en Washington, pero la gente puede venir, tomarse fotos, tocarlo. Por eso mismo, porque no es un objeto que ha sido duplicado. ¿Y cuándo fue que ella utilizó este? Lo usó en el 20 de mayo, cuando se celebraba aquí el 20 de mayo, en el Sistón y en Gay From Park. Wow, yo recuerdo que ella compone esa última canción por si acaso no regreso. Que la compuso Angie Chinino. Ay, qué bien, que la recordamos a Angie Chinino porque estuvo conmigo en la primaria. Ah, pues mira, perdón, qué casualidad. Pero me llamó, me llamó y somos amigas. Y le agradezco mucho. Hoy es la compositora. Qué bien. Así que ustedes saben, Angie Chinino es la compositora de Por si acaso no regreso, que fue esa canción porque ella sabía que estaba al final de su vida y que posiblemente no regresaba. Qué bien. Gracias, Merepina, por estar acá. No, pero es que la llevamos en la conciencia y en la memoria. Nadie ha sido la mejor embajadora de Cuba y de la Cuba republicana, de la Cuba buena, que se le acruma. El digno exilio. El digno exilio, eso es.